Tú me dejaste de querer Cuando te necesitaba Cuando más faltaría Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te acuerdan las ganas Toma, ¿qué toma? Aire Aire Toma 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 Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy anotando el corazón Me estás apretando mucho mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Tú me dejaste de querer cuando me no lo esperaba Cuando más te quería, si te fueron las ganas No tengo tan blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti, que son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta a ti, tú me diste a la pala Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería, si te fueron las ganas Ahora tú lo cambió, te toca a ella Party, yo no voy a playa Que se me mató, tú se puso en ella Ahora tú la quieres, no te quieres en ella Ahora quiere que la grabe, vaciando y que se le cinen a él Ya no le gusta ser yo el patrón, ella es la patrona Se te fue la princesita, vacata Fiona, por el que No te quería, todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Y se me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo que usé lo que faltaba Y a ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dicen la A, porque tiene su wife en su wife Pa' perreale y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joderla Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Y se discó pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie en mi cola me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la metadora Ahora tú cambió, le toca a ella Maris, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de pasar Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas No eres tú porque sus lágrimas no vale baste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Corazón te odia por lo más que lo trataste Si te vas a la calle seguro te sacas lejos La cogiste de pendeja Ahora tú eres súper bella Tú caíste muy bajo en la fiesta Borracho Te mereces en tu vida todos los muchachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida todo se paga Porque fuiste un mal parido Para todo cambio Y un tiro 360 Se puso más risca y está puesta pa' la vuelta No quieres saber de ti te mando pa' la venta El carajo brother calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling rapeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más caretas solteras Baby fuma la noche entera Y le da tremenda lokea Cuando coge la borrachera Le da cono y safajera Y le entra la olla a quera Pero no se la da pa' el quera Pero ya, 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 fuck Ese tiempo lo nacíamos apasionadamente Y tantas historias que teníamos quedaron inconscientes ¿Qué estás tentándome hacer, mi mía? Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Aunque no me canta la cabeza Que tuve el oscuro era lo que ella quería Y si tú a ti la bailaras me he vuelto a vivir No me lo pongo como quieras Tu perreo en los duro, tu, 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 duro Tu tienes futuro, el vecino te capturo Dale pégate al culo y bailemos sin apuro Baby si vayas a mi coche y se matela por figura Venga sonca, rica como quiera que le compas No le gusta la cocora ni la gami a pompa Yo soy su papa y tu cara te delata Que tuve el oscuro era lo que ella quería Y si tú a ti la bailaras me he vuelto a vivir Que tuve el oscuro lo que quería Y si tú a ti la bailaras me he vuelto a vivir ¿Por qué no bailamos? Y los duermos los damos Un tequila los damos Y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos? Y los duermos los damos Un tequila los damos Y juntos nos calentamos Baby te quiero besar En serio Es que cuando tu bailas tienes un misterio que me ponen mal Tú me haces temblar Nos vamos a fuego Baby apaga el celular Que rico me consume Tu magia me consume Lo confesaba Y el cuerpo lo presume Me gusta ver las cosas donde nadie la vea Como os la desean Pero doble un hueso es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás pensándome hacer un día Que me vuelva a poner la canción de aquel día Un reggaeton del oscuro era lo que ella quería Y si tú a ti la bailaras me he vuelto a vivir Un reggaeton del oscuro Yo te lo quería Y si tú a ti la bailaras me he vuelto a vivir Un reggaeton del oscuro Un reggaeton del oscuro Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para que no tengo un mecatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Pajama del crucero El tiempo que tenemos se nos hace pasajero Si está pasando eso prisionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega, no importa a dónde Se cae de la mente, y como a las caras lleguen Conmigo te sientes limpia, y por eso le eres si fiel Vámonos, y salga de esa confusión Vámonos, termina lo que ya empezó Vámonos, y salga de esa confusión Vámonos, y salga de esa confusión Esto es seguro y es peligro Esto es dulzura y es castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo empiezo lo termino Y que ya juego en el camino Como quiera voy de misión Avance y vamos a la villa Ya saqué la silla Ma' piña con nada Viendo como el sol, tu pie en la marquilla Mi primera dama Cosa del panorama que tu papi seguía Buena sexo, voy regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, lo consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega, no importa a dónde Vámonos, y salga de esa confusión Vámonos, termina lo que ya empezó Vámonos, y salga de esa confusión Vámonos, termina lo que ya empezó Estamos prohibidos, esos prohibidos Hoy me desperté con ganas de rumba Vámonos pa' la hotel, no a ver si desnuda No te vuelvo a ver Yo nunca olvido tu olor a Sahara Yo nunca olvido tu nombre Sigue viviendo mi memoria Ya te olvido Que los brazos se declaró culpable en el aventador Por si te llamas y no recuerdas nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ella nunca lo oyó Pero ya te olvidó Ya te olvidó El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si te llamas y no recuerdas nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ella nunca lo oyó Pero ya te olvidó Pero ya te olvidó Que tu boquita no me quite la fiebre Que tu boquita no me quite la fiebre Que tu boquita no me quite la fiebre Yo la provoque Sabe que conmigo vino al choque Vino a mi cuarto y se apagaron las luces Cuando yo la llamé Ella me dijo que no está basura No me quite la fiebre no me quite la fiebre y se apagaron las luces Ella baila, fuma, 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 fuma No tiene novio ni lo busca, fuma Cuando llega a la disco ella la pone su canción No digas que no Si yo sé qué decir Un pago de ron Y me pongo el patín No digas que no Si yo sé que sí Un pago de ron Y me pongo el patín Y qué le voy a hacer Si necesito tu papá vivir Si necesito tu papá dormir Vamos a ir y sácame de aquí con este bebé Y qué le voy a hacer Si necesito tu papá vivir Si necesito tu papá dormir Vamos a ir y sácame de aquí Toda la noche entera Bailando con la gozadera Ella no para y si me paro ya me dice acelera Arrimadito mi vela Toda la noche entera Bailando con la gozadera Ella no para y si me paro ya me dice acelera Arrimadito mi vela Y qué le voy a hacer Son casi las tres Quiero mi piel con tu piel en este amanecer Sentir la sensación y con tu miel Y qué le voy a hacer Si me enredan tu piel Sabor de mi boca con tu boca te afecten Sentir la sensación y con tu miel Y qué le voy a hacer Si necesito tu papá vivir Si necesito tu papá dormir Vamos a ir y sácame de aquí Toda la noche entera Bailando con la gozadera Ella no para y si me paro ya me dice acelera Arrimadito mi vela Toda la noche entera Bailando con la gozadera Ella no para y si me paro ya me dice acelera Arrimadito mi vela Oye, y qué le voy a hacer Que el veneno de la música llevo en mi piel Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adhombro Deberto lo que hago pa' ya no te dieron Yo te juro que te adoro Pero si tú me llamas no me demoro Y qué le voy a hacer Manuel Turizo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ey, yo Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco ya, yo te visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colabóramo, ey, haciéndome el amor Enamorame Es que tú eres una diosa y yo te adoro, amen Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, Kayla, el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Oh, pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por saltar Por eso te he guardado Quiero que caiga una WhatsApp, oh, ey Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hiki La pista suena y en la disco se pone friki Todo la quiere pero la nena es piki Soy el que sabe su triki, yeah Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Mando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé de nuevo Repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo este día me espero y tú pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Tu alma no lo asegura Convertimos el hotel entero 24 horas no pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, 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 oh Adentro de esos labios pa' que dejamos preso Te abro la capeta y te atravieso Baby, me gustaría Convertir el día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no quiero más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Uh, eh Si el reloj no quiero más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Uh, eh Si el reloj no quiero más tiempo Uh, eh No piensales aguantar Cuando yo te lo meto Te arreglo la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Uh, eh Me la tomen en tarleta Te lo juro que se cura de todo el planeta Uh, eh En el mamá me ha apretado con un beso En sincero le meto rápido furioso Me tira la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo Tú sabes que es celoso Pero una droga cuando mueve Segurí, yeah Ya no, yo como tú el gato en el churi Y yo fue real sola Todo el pasito de la unidad Ya no hay como una guru Pa' que vaya por la uni Ya tu no hay novio ¿Y qué pasó? Un reloj pero esa es vicio Te vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando el talla me dile F*** you bep*** Real hasta la muerte Buh Baby, me gustaría Tu comerte el día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo, baby, es que es para mí Tóquete a mí, baby Si el reloj no tiene más tiempo, no hizo nada Sia, mi nombre es S.K. Nicki Jem, tu spangless version Come on, come on, put the radio on Porque tengo ganas de bailar No tengo peso en el bolsillo, pero no me importa A mí no me hace falta nada Con tu cuerpo y la música me envuelvo Siento que quemo por dentro Tirar, que soy loco, pero qué va Baby, I don't need all of you So have fun tonight, right? I don't need girls Baby, I don't need all of you So have fun tonight, right? I don't need girls I don't need no more As long as I can feel without you I don't need no more As long as I keep dancing Come on, come on, turn the radio on It's Saturday and I won't be long But I paint my nails, put my high heels on It's Saturday and I won't be long Till I hit the gunshot, hit the gunshot I got all I need I got all I need No, I ain't got that You ain't got that But I got you, baby Baby, I don't need all of you So have fun tonight Baby, I don't need all of you So have fun tonight But I don't need no more As long as I can feel without you I don't need no more As long as I keep dancing Hey, I don't need no money Money Lo que quieres eres tú Una noche derrumba, la pista retumba Es el latitud Yo sé lo que quieres, eres tú lo que quieres bailar Mami, vámonos que en la noche no va a parar Hey Vez una rubia de mujeres calambiándome de qué morigua cual eres tú Te voy a dar con sinceridad, un frotoso y calidazo Yo voy a chifrar natural Vez una rubia de mujeres calambiándome de qué morigua cual eres tú Te voy a dar con sinceridad, un frotoso y calidazo Trapa la vida Trapa la vida Trapa la vida Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza Y el día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza Y el día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por sus cadenas estoy bien deshidro La disco está caliente, su bala la mucho pasan en las que se mueven Si me ven la disco yo te digo que lo intente No pienses que soy como el resto de la gente Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandese Y yo, cuando llega esa mujer con su cuerpo de indecente Y yo, yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandese A ella le gusta el roneo, le gusta el tramboliqueo Y yo, yo no sé lo que pasó, pero la voy a tirar Y si yo te tiro más y no te echo, nos vamos con el cama a respetar al demonio Y a todas las mallas ya las tenemos Solo me la de mami y nada de matrimonio Quiere que la llame, quiere que le compre un par de rosas Ella es diferente, ella pa' mi es otra cosa De todas las niñas, ella es la más hermosa Tranquila mi niña, no te pongas celosa Llego a la disco, te veo con tus amigas Tú eres la más linda, no te trata que lo digas Vente conmigo en esta noche prohibida Te voy a ser mía, mami no tengo vida Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandese Cuando llega esa mujer con su perfo de inocente Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandese Yo no quiero volvente a ver La que yo tengo ahora me siente Aunque me busque y me llama Ahora me tiene en tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ya son iguales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ya son iguales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Y en vez de la nueva Es que ya no son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrima Dale que seguimos Con mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Estamos al día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me cierra Oh, oh, oh Aunque me busque y me llama Ahora me tiene en tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mi que ya son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Por mi que ya son rivales Pero no las compare Fanática de lo sensual Fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar tu voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por intranquila Pasar tu mano por todo tu cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puedo imaginarme lo que está haciendo De eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cuando ella vamos, me dice que quiere verme No está por conocerme, solo piensa en ese día Mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, a ti no es que no le daría La madre madurada tan caliente como siempre No ha dado una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Y que al igual que ella, también piense en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solida Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando salida Con su realidad en el final Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por intranquila Pasar tu mano por todo tu cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puedo imaginarme lo que está haciendo De eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría T scenicula Soledad Sigeramente If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel the love in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you Let me hear you I got darkness in my head Don't believe a word you said Then I let you in my bed, my bed Got so many different sides Got this honor in your eyes Something has to change tonight, tonight, tonight If you're really being honest If you really want this Why you working like a stranger Once with your behavior Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel the love in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you A ti te matas a calón Carne pa'l pastelón Mambo pa'l reggaeton Baby, no quiero perdiarte sin el mahón Mamé natural como carderón La pezón y el rosario de paseo Luna pasó la por el sillón Nuestro pisaleo Gano sin pasar tanto trofeo En bajista con esto sin preseo Con una morena Que se mueve como Selena Ahora ya pago la muerte cuarentena Acelerado, mami, nadie me frena Quiero meterte mano como quinto de play A la romana me voy A beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy A beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana Bien, la loco, pero yo me voy a caer a dormir con eso Eso está muy lento Vamos a meterle más switch A la romana me voy A beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy A beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!